Música Sé que me gusta, me gusta que me voy a vivir a los colores de mi vida. ¡Vaya, vaya! Poder estar, yo no tengo la culpa, de los años de su sur. Y tu destino es el medio, el único del medio, el único para mí. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así siempre, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así y así siempre, nunca cambiaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!